En relativamente poco tiempo, Pose pasó de ser el vecino nuevo a un compañero que veo cada rato. Su forma de ser es bastante obvial, todos los días llega con un chiste, por lo menos aquí todos los vecinos nos llevamos bien con él y todos probablemente tengamos una pequeña anécdota de algo que hemos vivido con José. Bueno, acá en el DC Lab se realizan proyectos de investigación relacionadas con el cáncer que afectan a los costarricenses. José, a través de los resultados obtenidos en estas investigaciones, nos olabora en la parte de tratamiento de datos bioinformáticos, los analiza computacionalmente para obtener más información acerca de ellos o nuevas correlaciones de las enfermedades del cáncer. Esto es muy importante porque no solamente a través de los datos experimentales obtenidos podemos llegar a conclusiones, sino que también a partir de correlaciones obtenidas con los datos computacionales se puede obtener más información al respecto de estos experimentos. Por tanto, el hecho que José nos contribuya en la parte de análisis bioinformáticos es un gran aporte a los experimentos que se están corriendo, a investigaciones que se están llevando acá o acá en el DC Lab. Es una visión diferente desde el punto de vista profesional, dado que él tiene una formación en el área de biología que nosotros no tenemos. Su presencia hace que uno se sensibilice ante la discapacidad como lo es el problema de visión. Cuando uno comienza a interactuar con una persona con necesidades distintas a las que uno tiene y comienza a ver cómo esas necesidades influyen en esa burbuja en la que uno estaba acostumbrado, creo que para bien uno comienza a hacer esa burbuja un poco más grande. Y creo que eso es con lo que José nos ha ayudado un montón. Entonces nos hace concientizarnos de que esa burbuja en la que estamos acostumbrados, pues siempre tiene que ir un poco más allá. José es una persona que es muy emprendedora, tiene muy buenas ideas debido al conocimiento que ha adquirido a través de los años de estudio que ha tenido. Es más, el beneficio por los grandes aportes que nos ha hecho José en la parte del laboratorio debido a las altas capacidades que él posee a nivel experimental y toda la ayuda y el aporte que él nos puede dar, lo cual potencializa el laboratorio y el trabajo en sí que realizamos. Siento que además tiene mucho que dar. Hay muchos proyectos de investigación que se pueden hacer interdisciplinarios que gracias a la presencia de él probablemente vamos a tener contactos que antes no teníamos, por ejemplo. Se nota con solo hablar con él de que él está aquí porque se lo ha ganado, porque le ha costado el doble de lo que le ha costado a mucha otra gente. Es una persona por la que en la EXI creo que estamos bastante, estamos agradecidos de que haya llegado y que ojalá se quede mucho tiempo más.